¡Suscríbete y activa la campanita para más videos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos! 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 juana parece que pueden ayudar todavía arriba con la mano tanto no sale él y ya sale les ayudo y bajo vamos para abajo el rat se quedó cuidando de arriba pues bueno bueno ya no puede hacer más de modo el el s gaby prefirió irse a robar mi jungla en vez de venir a ayudar abajo este no sé si lleguemos o me fui por el lado equivocado no no Vámonos, vámonos, que me muero, que me muero, que me muero Dime que están haciendo el lleno Hola gente, estoy DORAMEO y aquí está mi bolsillo mágico No mami, no vi quién se lo llevó, no vi quién se lo llevó No vi quién se llevó el reno Ostras No pues ya F con Suje tanto Uff, que me lo llevan, que me lo roban De hecho va a salir el roto, me conviene ir por el roto primero Ya se lo están haciendo Mame No puedo hacer más, ni modo Y se lo van a, y se lo va a hacer también Ah, no vale, ya decía yo Efe, sí, ni modo El roto va a entrar, ¿no? Sí, el roto va a entrar No, ahora se joden El roto en arriba va a entrar No llegaba Ostras, que Hasta hagas el flash Ah, que están acá abajo Nada, como voy Van a quedar cuidando la voz ¿La pregunta se harán ahí? O se habrán ido Ah, sí, ahí también Están cuidando Vale Están ahí defendiendo a esa madre Como si fuesen Bots Pero no es que también Acá van a estar cuidando esto Espera ahí Tiró la ulti What? Bueno, si tiró la ulti Viene bien Adiós Y si Si matan a ese No va a venir De perlas El rato no lo hacemos Ni coña Pero no lo persiguen ¿Por qué lo están persiguiendo? Es que en serio O sea, ponen a pelear Cuando ya Ostras, lo mataron Vamos Vamos, vamos Cuéranos Tienen dos muertos Pero también nos hacemos Mata Ah, no, no, no Vámonos 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 Eso, eso, eso Pero no es que todos están aquí No, son muchos puntos Oh noooos Estos menes se quieran rendir Nah hombre Nah hombre Se quieran rendir los camaradas De nada perros otra vez Nah hombre Nah hombre se quieran rendir Nah hombre